Hola y bienvenido a We Love Orchids. Bienvenidos. Y vamos a tener en este video, vamos a abrir esta caja. Vamos a hacer un desempaque de esta cajita. Esta caja viene desde Puerto Rico de nuestro amigo Rey Vladimir de Orchids Shoppers Club. Y contiene, me imagino, una orquidia. Una sola orquidia. Ok. El día de hoy es junio 9 y hoy celebramos el Día Nacional de Puerto Rico. Y un día bien bonito para celebrarlo. Es que tengo mis colores, mi camisa. Si. Ok. Vamos a hacer para un lado. Y es un desempaque bien pequeño y corto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ay qué linda. Ay qué cosa más linda que ha dado mamá. That's nice. Mira qué cosita más bella. Oh my God. Yo estoy enamorada. Rey, pero qué fue esto, Rey. Nice. Gracias. That is so cute. Qué linda digo. Esta bella. Qué tenemos aquí. Qué será lo que tenemos. Cómo se llamará ella. Está muy saludable. Aquí está. Y muy coquetona. Esta es Phalaenopsis Little One. Es una High Growth Chilis Parishii por una Sidera Japónica. Y sé que la Sidera Japónica tiene un buen olor. No la tengo pero los videos que veo dicen así. Ok. Cuando encuentre una foto de la flor lo pondrá en el video. Y está montada en una parte de un coco. Con musco. Muy saludable. Gracias Rey. Ok. ¿Te gusta? Como que no me gusta. Claro que me gusta. Y rápidamente queremos mencionar que el mes que viene, en julio, vamos, mi esposa y yo vamos a estar en Puerto Rico de nuevo. Ajá. Y vamos a estar visitando familia y paseando por la isla. Ajá. Y vamos a estar también, como ustedes saben, muchos de ustedes saben que Rey Vladimir va a tener su Orchid Expo número, yo creo que es número 6 esta vez. Creo que sí. Sí, el número 6 esta vez. Ajá. Y vamos a estar, es julio 18 al 21. Ajá. Ajá. Vamos a estar este jueves, el día 18, Ajá. Ajá. En el Cagua Centrum Mall. Pues si nos ve... No sean tímidos y salúdenlos. Ajá. Ajá. Ok. Son más tímidos también, eso no se preocupen. Ajá. Pues gracias Rey por mandarnos esta orquidia. Ajá. Ajá. Y fue un placer para recibirlo. Y nos veremos en julio. Y recuerden que nosotros amamos orquidias. Y ustedes deben también. Bye. Bye. Qué cosita malita. Chau. Chau.